Lección 2.2 ¿Cómo puedo dejar de repetir los mismos errores que cometieron mis progenitores? Ubuntu, bienvenido a una nueva lección del curso ¿Cómo transformar una relación especial en una relación santa según un curso de milagros? ¿Por qué repetimos patrones familiares en nuestras relaciones de pareja? ¿Cómo puedo dejar de acusar a mi pareja de los mismos errores que cometieron mis padres? Soy Francisco Javier Gutiérrez, creador de tu pareja Consciente Mentoring y autor de El Código del Amor Radiante. Mi objetivo es hacer que las enseñanzas de un curso de milagros sean accesibles y aplicables en el mundo cotidiano de las relaciones de pareja, incluso para aquellos que no saben nada del curso. Por eso, al final del vídeo, te mostraré cómo puedes dejar de acusar a tus parejas de los errores que cometieron tus padres a través del Sistema Rico, el método que seguimos en tu pareja Consciente Mentoring. En esta lección exploraremos cómo nuestras experiencias familiares durante la infancia influyen en la forma en la que recreamos y repetimos las dinámicas emocionales que vimos en casa con nuestros padres. Destacaremos cómo estos patrones pueden surgir de manera inconsciente y cómo impactan en nuestras elecciones de pareja. Antes de comenzar, ¿qué tal si le das un me gusta al vídeo y te suscribes al canal? Así podrás acceder a todo nuestro contenido sobre relaciones conscientes y crecimiento personal. No te pierdas ninguna de las lecciones del curso. ¿Por qué reproducimos patrones familiares a través de la proyección? Mira, en nuestras relaciones de pareja a menudo buscamos recrear inconscientemente las sensaciones y dinámicas de nuestra infancia. Esto puede llevarnos a repetir conflictos, buscar aprobación o reproducir patrones de carencia y escasez. Este fenómeno se manifiesta a través de la repetición inconsciente de patrones y el mecanismo de la proyección que nos protege de ver estas dinámicas de manera consciente. ¿Por qué? ¿Por qué no vemos? ¿Por qué no nos damos cuenta de que estamos repitiendo patrones del pasado? Porque proyectamos nuestro malestar en el otro. Culpamos a la pareja de lo que nos pasa sin poder ver que lo que realmente nos pasa es lo que aprendimos en casa. Punto 1 Repetición inconsciente de patrones Mira, si aprendimos que el amor significa controlar y desconfiar, por ejemplo, inconscientemente buscaremos parejas que nos permitan materializar esos patrones. Por ejemplo, podríamos elegir personas misteriosas y poco transparentes para satisfacer nuestras necesidades de control. Si yo tengo un buen músculo de control, lo voy a querer ejercitar en mi relación de pareja. Por eso buscaré una pareja que me permita usar mi músculo del control. Una persona que creció en un hogar donde uno de los padres ejercía un control excesivo puede buscar inconscientemente parejas que le permitan mantener ese control. Podrías sentir atracción por personas que son evasivas o misteriosas, recreando así la dinámica de poder que experimentó en su infancia. Es inevitable que intentemos replicar el modelo de relación que presenciamos entre nuestros padres en nuestras propias relaciones adultas. Es inevitable si no le ponemos consciencia, pero se puede cambiar. Si esa relación de nuestros padres fue conflictiva, es probable que terminemos en relaciones similares. Ejemplo, alguien que fue testigo de una relación tumultuosa entre sus padres puede sentirse cómodo en relaciones llenas de drama y conflicto. A pesar de que eso le causa estrés, es lo que conocen como normal y lo que se siente familiar para ellos. Sin embargo, darse cuenta de este comportamiento es muy difícil. ¿Por qué? Punto 2 Mecanismo de la proyección ¿Por qué es tan difícil darse cuenta de que estamos repitiendo un patrón familiar? ¿Por qué aplicamos el mecanismo de la proyección? La proyección nos protege de ver esta dinámica, acusando a la pareja de ser la causa de nuestro malestar. Es más fácil culpar a nuestra pareja de comportamientos como infidelidad o evasión del compromiso, que reconocer que elegimos a esa persona para repetir un patrón familiar. Ejemplo, en lugar de enfrentar sus propios miedos a la intimidad, una persona puede proyectar esos miedos en su pareja, acusándola constantemente de no comprometerse lo suficiente. En realidad, esta persona está luchando contra sus propios temores, pero los proyecta en su pareja en lugar de enfrentarlos directamente. Esta inercia familiar se perpetúa automáticamente sin que nos demos cuenta. Aunque las circunstancias de nuestra vida puedan ser diferentes a las de nuestros padres, buscamos recrear el mismo escenario una y otra vez, porque es lo que conocemos y nos resulta familiar. Ejemplo, una persona que creció en un hogar donde se le enseñó a desconfiar de los demás, puede constantemente acusar a su pareja de ser infiel, aunque no haya evidencia de ello. Estas acusaciones pueden ser una proyección de los propios miedos e inseguridades de la persona, en lugar de reflejar la realidad de la relación. Al final, la desconfianza crea el ambiente propicio para que la pareja se aleje y se produzca aquello que más teme. Una profecía autocumplida. Como temo la infidelidad, me comporto como una persona desconfiada y a la larga mi pareja me es infiel. 3. Rompiendo con los patrones Todo lo que no se ha aprendido se seguirá manifestando en nuestras vidas hasta que tomemos conciencia de ello. Por ejemplo, volvemos una y otra vez a lo conocido, replicando patrones de conflicto, escasez y vínculo familiar. Por ejemplo, después de darse cuenta de que repite patrones familiares en sus relaciones, una persona decide buscar terapia. A través del asesoramiento, aprende a reconocer y abordar sus patrones de comportamiento, rompiendo así el ciclo de repetición y construyendo una relación más saludable y consciente. El problema es que, si no tomamos conciencia de esos patrones, se afirman cada vez más en nuestra mente, como surcos que se hacen más profundos con cada repetición. A medida que la proyección se integra en nuestra forma de pensar, se vuelve más difícil romper esos paradigmas. Por eso, es común que, tras una ruptura, la siguiente experiencia amorosa sea más intensa y dolorosa. ¿Qué puede hacer esta persona? Tomar conciencia. Ejemplo, una persona que se da cuenta de que ha estado proyectando sus propios miedos e inseguridades en su pareja, hace un esfuerzo consciente para trabajar en sus problemas de confianza. Busca recursos como libros, grupo de apoyo o terapia individual o grupal para aprender a enfrentar y superar estos patrones de comportamiento. 4. Entendiendo los motivos detrás de la repetición. Es importante entender por qué recreamos estos patrones, para que el cambio de comportamiento se produzca. Si no sabemos identificarlos, el cambio no se producirá nunca. La mente busca reproducir la sensación de hogar, incluso si este hogar estaba lleno de conflicto o carencia, porque es donde nos sentimos más seguros. Es una búsqueda profunda de familiaridad y aceptación en nuestras relaciones. Por ejemplo, los niños a menudo creen que imitando a sus padres ganarán su aprobación y amor. Piensan, si me parezco a ti, entonces me querrás más. Esto puede manifestarse en la elección de parejas que reflejen las mismas dinámicas que experimentaron en casa, como sentirse constantemente necesitados de atención o cuidado. Por ejemplo, alguien que busca constantemente relaciones donde se siente necesitado puede estar replicando la dinámica de cuidado y atención que recibió de sus padres. Sin embargo, al darse cuenta de este patrón, puede comenzar a buscar relaciones más equilibradas y satisfactorias, donde el cuidado y la atención sean mutuos y compartidos. 5. Superando la repetición ¿Qué podemos hacer después de todo lo que hemos aprendido? Lo primero es darnos cuenta de que imitamos el comportamiento de nuestros padres con la esperanza infantil de obtener su aprobación. Queremos que nos amen por ser como ellos fueron, creyendo que, al ser igual que ellos, finalmente nos aceptarán. Este ciclo tiene una lógica dentro de la lógica con la que opera nuestra mente, pero sólo al tomar conciencia de estos patrones podemos romper con esta repetición y encontrar relaciones más saludables y satisfactorias. Por ejemplo, después de años de repetir patrones familiares en sus relaciones, una persona finalmente toma la decisión de romper con el ciclo. Busca ayuda terapéutica para desenterrar y abordar las causas profundas de sus comportamientos y gradualmente comienza a desarrollar relaciones más saludables y auténticas. Para terminar, el camino hacia relaciones más saludables y auténticas comienza con la autoconciencia. Al reconocer y desafiar los patrones familiares y las proyecciones podemos liberarnos de ciclos destructivos y abrirnos a conexiones más profundas y satisfactorias. Este proceso requiere coraje y compromiso, pero nos conduce hacia una vida emocional más plena y equilibrada, como tu pareja consciente de mentoring puede ayudarte a dejar de acusar a tu pareja de los errores que cometieron tus padres. Y empezamos ahora la segunda parte de la lección. En la primera parte hemos visto cómo tus experiencias familiares durante la infancia moldean tu percepción del amor y las parejas y cómo estas vivencias influyen en tus relaciones adultas. ¿Cómo puedes poner en práctica esta enseñanza que parece complicada de una forma sencilla? A continuación te explico en dos minutos cómo tu pareja consciente de mentoring puede apoyarte en cada uno de los aspectos claves de esta lección. Punto 1 Comprender por qué repetimos patrones familiares en nuestras relaciones de pareja. Tu pareja consciente de mentoring ayuda al cliente a explorar cómo sus experiencias familiares durante la infancia influyen en sus relaciones actuales. Se guía al cliente en la identificación de esos patrones inconscientes ayudándole a ver cómo sus elecciones de pareja y comportamientos actuales están moldeados por sus vivencias pasadas. Punto 2 Entender el papel de la proyección en la repetición de patrones. Tu pareja consciente de mentoring proporciona una guía detallada sobre cómo la proyección afecta nuestras relaciones. Se enseña al cliente a reconocer y darse cuenta cuando está proyectando sus propios conflictos internos en su pareja y cómo esto dificulta la resolución de problemas. Punto 3 Romper con los patrones de repetición en nuestras relaciones de pareja. Tu pareja consciente de mentoring ofrece estrategias y técnicas precisas como la técnica de la U radical para tomar conciencia de los patrones repetitivos y trabajar en superarlos. Apoyamos al cliente en el desarrollo de nuevas formas de relacionarse desde la conciencia y que no repita los ciclos del pasado. Punto 4 Explorar por qué buscamos repetir patrones familiares en nuestras relaciones. Tu pareja consciente de mentoring ayuda al cliente a explorar las motivaciones subconscientes detrás de la repetición de los patrones familiares. Facilitamos la comprensión de cómo la búsqueda de familiaridad y seguridad puede llevar a recrear dinámicas de la infancia incluso si eran conflictivas. Punto 5 Superar la repetición de patrones en nuestras relaciones. Tu pareja consciente de mentoring proporciona un camino claro para superar los patrones repetitivos mediante la autoconciencia y el crecimiento personal. Guiamos al cliente en el desarrollo de nuevas habilidades y estrategias para cultivar relaciones más saludables y equilibradas. En resumen, tu pareja consciente de mentoring proporciona un enfoque comprensivo y práctico para ayudar al cliente a entender y superar los patrones repetitivos de sus relaciones a través de la autoconciencia, la proyección y el desarrollo personal. Haz clic en el enlace de la descripción del vídeo para unirte a mi lista y descubrir más sobre la mentoría. Da el primer paso hacia una nueva etapa en tus relaciones. Bien, muchísimas gracias por estar aquí y por tu compromiso con tu crecimiento personal. Si este vídeo te ha brindado claridad o inspiración, asegúrate de apoyarlo con un me gusta y comparte tus reflexiones en los comentarios. En nuestra próxima lección abordaremos cuestiones fundamentales que afectan profundamente a nuestras relaciones. ¿Te has preguntado alguna vez cómo puedes romper con los patrones familiares que parecen repetirse en tus elecciones de pareja? Así que descubre cómo romper con la inercia familiar y cultivar una conexión más auténtica y amorosa tanto contigo mismo como con tu pareja en la próxima lección. No te pierdas esta oportunidad de crecer y evolucionar. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y únete a nosotros en nuestra próxima lección en De la relación especial a la relación santa según un curso de milagros. Juntos seguiremos hacia relaciones más conscientes y significativas. ¡Ubuntu! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!